Ejercicio librería D3 Vamos a realizar a continuación un ejercicio para poner en práctica la librería de datos D3. Recordemos que D3 permite realizar gráficas con base en una información estructurada. Hoy vamos a generar una gráfica de barras con una información planeada. Para la ejecución y uso de la librería D3 es recomendable tener conocimiento en HTML y JavaScript. Como primer paso crearemos una carpeta en nuestro equipo, la cual llamaremos D3. En ella guardaremos todos los archivos relacionados a trabajar. Para realizar el ejercicio necesitamos un código ya organizado que nos permita generar y visualizar un diagrama de barras usando la librería D3. Para esto descargamos el ejemplo barras.html que podemos encontrar en la descripción del video. Este archivo lo guardamos en la carpeta nombrada D3 anteriormente. Para visualizar el código del archivo damos clic derecho y abrimos como blog de notas. Así veremos la estructura del programa de la siguiente manera. La estructura del código se ejecuta así. Creamos las etiquetas de inicio y cierre ya que son las de la estructura del código. Después de tener listas las etiquetas iniciales nos dirigimos a la página https.org. Y en esta página nos muestra todas las funcionalidades en gráficas de la librería D3. En esta página incluimos la línea de código de script que está indicada al inicio. Y lo pegamos en nuestro blog de notas debajo de la línea tilde. Realizaremos un ajuste en la versión de la librería ya que la versión 6 contiene mayor información en la web y permite trabajar con más ejemplos. De esta manera cambiamos el componente del código de B7 por B6. Este código que adicionamos tiene la dirección de la librería de los creadores y de esta manera ya tenemos disponible la librería D3. Para continuar, adicionamos el primer elemento HTML llamado div, el cual contiene un ID que llamaremos barras. El código está dentro de una etiqueta script, la cual descompone todos los parámetros del ejercicio. El primer componente es para determinar las dimensiones que vamos a realizar de la gráfica, basadas en variables JavaScript que contienen un margen ancho y alto. Después continuamos con la creación del objeto SBJ, el cual se manipulará con los datos. Ya que tenemos nuestra librería importada, usamos el objeto llamado D3, una función llamada select, a la cual le damos un parámetro llamado barras, que debe ser nuestro mismo ID inicial. A continuación, contiene adición de etiquetas SBJ, indicación de atributos ancho y alto con los datos declarados en la parte superior, adición de etiquetas tipo G, la cual agrupará este componente y aplicación de una transformación. Este será el componente básico para la ejecución de la gráfica D3. Después, pasamos al componente de lectura de datos. Para nuestro caso, traemos la ubicación de nuestros datos, los cuales están en formato CSV. Este formato contiene un dato número por cada país, con base referencia. En parámetros podría ser usado cualquier otro tipo de archivos CSV que venga de misdatos.com. Los siguientes componentes, después de leer el archivo de datos CSV, crean el eje X, el eje Y y por último las barras. Para finalizar, al ejecutar el código completo y dar doble clic en el archivo, no abrirá la gráfica de barras ejecutada por nuestro código.